El primer ministro de Haití, Lauren Lamuz, anunció este domingo su dimisión y la de todos sus ministros. Algo que los haitianos llevaban tiempo demandando en las calles. Y es que las protestas pidiendo la dimisión de Lamuz, así como del presidente, eran continuas en este país. El sábado un hombre falleció tras recibir un disparo mientras se manifestaba contra el gobierno. Centenares de jóvenes trataron de superar las barricadas policiales para entrar en el Palacio Presidencial, lo que degeneró en altercados. Los manifestantes exigen la convocatoria de elecciones, las cuales el gobierno no logró organizar a finales de octubre tal y como estaba planeado. Hasta ahora las autoridades no han fijado una nueva fecha para los comicios.